Aquí el agujero del hielo de antes, la lava esa que me acuerdo del creeper. Si veis que me pasó algo, decídmelo, que si eso en el próximo episodio vuelvo y lo recojo. No sé si hay malos ahí, decídmelo, no veo nada, agüita bonita, diamantes, estoy todavía muy arriba para encontrarme diamantes, bueno uno, quizás dos, como mucho, pero creo que ahí se va a acabar la cosa. Me quema la leche, ese de agua se ha acabado. No veo nada por aquí, hierro allí. Lo pongo aquí a distancia. Vale. Vale, voy a bailar o no voy a bailar. No encuentro nada que me interese Bueno, sí, hierro Yo tengo muchísimo hierro Tonedadas de hierro Me estoy aburriendo Y si me aburro yo vosotros Os tenéis que estar muriendo de asco Bueno, ya está De esta línea ya ha acabado Ahora vamos para la otra ¿Para la otra? ¿Por aquí? No, por aquí Vale, sí Esta entorcha también me la voy a llevar Lo mismo le digo a esta Y a esta Bueno Ahora vamos para allá Genial, Dungeon Perfecto Un esqueleto Lo único que no quería encontrarme Bueno, pero los Dungeons nunca van mal Tazas Joder Puñetelo de esqueleto Cuídate por ahí En un principio así Se para un Dungeon O sea, deja de funcionar Pero realmente no tengo ni idea Estoy por llamar a nuestros baúles Sigue, ¿por qué no? Pau, venga Pau, pa' mí Pau, pa' mí Y te cuento lo bien que me va a venir un Dungeon Pau Bueno, así es de montar No has quedado para nada Pero Nunca se dice nada Ah, es que no Que otra vez quede todo allí Venga ya Qué pesados Encima no defiende nada ¿Qué es lo que se supone que defiende aquí? Eh, eh, eh Todavía me lo expliqué Bueno Voy a abrir aquí Carbón Nada Y nada Claro que sí, me encanta Encontrarme miras de nada Oh, hierro Ni lo había visto Perfecto Me encanta En el episodio del día 8 Que supongo que ya estaré buscando diamantes Os voy a enseñar una cosa Bastante práctica La gente nueva O Bueno, no tan nueva Sino Un poco inexperta Algunas veces Que no sabéis Eh Encontrar diamantes Y que no son Por ejemplo Cuando están en medio De un mar de lava Y sabéis que está enterrado Ahí en medio Pues No sabéis Eh Cogerlos Sino que simplemente pasáis de ellos Pues no Eso está mal No hay que pasar de ningún diamante ¿Me olvido algo? No Ya que no Bueno Por aquí arriba es por donde Mirad Lo cerquita Que he pasado Y ni me he enterado Gente No me avisáis Que manos que sois Que no me avisáis Por cierto ¿Y dónde empuñetar voy yo? Pues creo que Mi mina va a empezar a ser aquí Porque me parece que es el punto más bajo Mira, 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 mira Pero si es que no me avisáis de nada ¿En serio? ¿Qué más los usuarios que tengo? Que no me avisan A ver si en el próximo episodio me ayudáis un poco más Bueno, me voy a ir a casa Que tengo muchísimas Que tengo muchas cosas ya No, ¿por qué tiene que ser de noche? Que mala leche Por cierto, ¿por dónde queda la salida? No sé, no me acuerdo Sé que el creeper me ha petado aquí Pero Salida Hola No es por allí Detrás creo que no Vamos a irnos por acá A ver si por aquí sí Sí, por aquí sí Pues me Voy a ir a mirar un poquito esto Para el próximo día Cuando vaya Cuando tenga que venir Qué genial Un arquero allí ya Para saludarme En mi salida Que te mueras Muere Muchísimo mejor Otro arquero Qué bien Y un zombie ¿Por qué no? Dos Para que sea mejor Y más divertido Y dos arañas Delante de mi casa ¿Por qué no? Claro que sí Así es Quiero que me dejes en paz Tío Trabajo Qué pesados Bueno Voy a iluminarme un poquito El camino Hasta mi casa Que sé que allí hay una araña Solo veo yo Ya más que seguro Que sí Que me dejes en paz Araña Y hay otra por aquí ¿Veis? Ahí está La otra Que sí Araña Que sí Muere Qué asquerosas Vale Y ahora A ver si puedo iluminarme El camino Hasta el castillo Esa antorcha No Esa antorcha No Esta sí A ver Vámonos A casita Mira Qué bien Si todo el hierro Ya se ha acabado ¿Dónde está mi hierro? Yo estoy picando Un montón de hierro Aquí Vale Redstone Comida Vale Vamos a ver Comida Más comida Trigo Que también va a ser comida Las semillas de cacao Pan Y bueno El resto creo que va a caer aquí Tú 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 también Y tú Y tú Y tú Y tú Y el hierro No que me va a ir bien Vale Cristal Que también se va a ir Para allá Carbon Que se va a venir Conmigo Vale Os quería enseñar Esto Vale Básicamente Hacemos así Un H De hierro Esto es con un mod Que es el del El del Forces 2 Que otra base de hierro Si no recuerdo Era así Puede ser No Si no Si no Si no Ahora no me acuerdo No Tampoco A maldición Ahora no me acuerdo Bueno Un momento Ahora vengo Dame un segundo Bueno gente Ya he descubierto Cómo puñetas se hacía Se me había olvidado Ya Porque hace nada Uy perdón Un segundo Que Se me había olvidado Quitar esto Estaréis por aquí Escuchando música Bueno esto Que Se me había olvidado Cómo se hacía Pero ya me he acordado Ya decía yo Que me faltaba Por aquí algo Vale Basicamente Es Joder Qué mal Me llaman Me llaman Hacer dos antorchas De redstone Que esto Este trozo Se me había olvidado Vale Con las dos antorchas De redstone Coges hierro Lo pones así Pi 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 Luego una línea En medio De redstone Así O sea Como si fuese Una T Pero sin acabarla Vale Y ahora las dos antorchas En los lados Aquí tenemos El teleporter Vale Y este mismo proceso Lo voy a tener Lo que repetir Dos veces más Vale Volvemos a tener Aquí otras dos Y aquí voy a poner Las piezas que necesitamos Una aquí Y otra aquí Vale Esto mismo Ya me va a ir bien Vale Volvemos a repetir El proceso Así Dos antorchas de redstone Sacamos otro teleporter Vale Y ahora volvemos a hacer Otra H Para hacer otra vez La pieza de arriba Vale Ahora con estas piezas ¿Qué hacemos? Muy bien Las juntamos aquí No son No son apilables Qué lástima Y le ponemos Un colorante De color azul O de color rojo Si antes nos deja Estos dos Vale Y aquí otro También de color azul Genial Vale Y esto ¿Para qué nos va a servir? Vosotros decís ¿Esta maleta? ¿Para qué puñetas sirve? Esto no No sirve para nada No, sí que sirve Nosotros cogemos Hacemos así Por ejemplo En la frecuencia 1 Bien Y cogemos el otro Y vamos a ponerlo Donde queramos Estoy a punto de quedarme Sin ancha Pero bueno Quiero decir Sin espada Vale Y por ejemplo ¿Dónde lo podemos querer? Pues simple Donde nosotros Vamos a empezar la mina Que voy a bajar Ya mismo Para allá Pero así de cabeza Como que no quiera la cosa Voy a gastar un poco más Y me mato Me voy a esconder Me escondo Me escondo Me escondo Me tengo que esconder Escondido estoy Hasta que como mínimo Me suba un corazoncito más Vamos Súbeme Súbeme Tercer corazón Súbeme Súbeme Ya estoy estable Tres corazones A dos a por saco Bueno Y ahora nos vamos Para dentro de la mina Vale Genial Por cierto Os quería comentar Que quien me ha dicho Ese crafteo Ha sido D'Arto Sí Os dejaré el link En la descripción Del vídeo Para que vayáis a visitarlo No por otra cosa Por el lado Bueno Ahí va Eso Que Vale Y ahora ponemos Aquí nuestro Super Transportador Mágico Si no recuerdo mal Era la 1 Genial Y veis que gira ¿No? Vale Pues ahora nos ponemos encima Y pluf Ya estoy en mi casa Sí, sí, sí Buen sistema Para llegar rápido Desde la mina A cualquier sitio Pues va genial Vale Pues No sé Qué más puedo necesitar Bueno Comida tengo Tengo un poco de todo Bueno Sí Sería cuestión De irse yendo yo Hacia Hacia Buah Ni te cuento Bueno Ahora que ya tengo Transportador Mirad la araña Mirad qué cabrona la araña Qué cabrona Está aquí Esperándome Ay Del plan de Venga Ven Ven Bueno Ahora que ya tengo yo Todas estas cosas Creo que Bueno Un hacha sí Un pico sí Y una pala No Ya está Vale Venga Vámonos Y tengo yo por aquí Dos cofres Que lo voy a poner Maldición 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 Mucha maldición ¿Qué lo puedo poner? No Pues lo voy a poner así A la toma Por saco Voy a pirar de aquí Vámonos Ahora ya estoy en la mina Jejeje Me encanta esto Bueno Tiene un fallo Que si te pones encima Durante unos segundos Te envía igualmente Que tú no lo desees Y te tienes que bajar Y volver a subir Para poderte ir Cluf Ahora Vale Pues genial A mirar Dios Odio mucho esto Pedernales Ahora mismo no quiero ninguno Pero bueno Oye Si se queda hecho Si es feliz Bueno Bueno espérate Si no me acuerdo Había aquí un truco ¿Qué es? Haces esto Previo Si vosotros no lo conocíais ¿Verdad? Se pone una antorcha Y que sal de todo Bueno pues Si no lo conocíais Ya lo sabéis Maldición Que bien Que bonito Otra mina Más abajo Bueno en verdad Me va a ir genial El único problema Es que el transportador Está arriba Y no tengo tierra Para subir Bueno ya Vamos a hacer Lo que vamos a poder Bueno y como ya sabemos Pues el transportador Nos lo vamos a llevar de aquí Y nos lo vamos a llevar abajo Eh Espérate Adición Bueno es igual Al abajo Mira que bien Que ya llegamos aquí Que fácil ¿Verdad? Bueno pues venga Transportador Al uno Ya está funcionando Y ahora bueno Pues A investigar un poquito Que hay por aquí Lo que si que Necesitaría Yo Sería un cubo De agua Por esos momentos En los cuales Te encuentras Con lava Y dices ¿Qué voy a hacer? Bueno Ahora ya tengo La pila azul Genial Lava Vamos a pillar Grava Dios mío ¿Qué es esto? ¿En serio esto es lava Tal cual? Sin ningún tipo de error Ni nada Me voy a hacer el cubo Pero ya Ah no Es verdad Nada Tonterías mías No me puedo ir a hacer El cubo Pero ya Bueno en verdad Si que puedo Pero Si que puñetar Vamos a hacernos el cubo Pero ya Mi problema es que No me acuerdo Donde está la salida Aquí Vamos a ir metiendo Ya hierro A cocinar Esto lo vamos a soltar Esto y esto Y Es verdad un cubo No Aquí Tip 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 Cubo El cubo aquí Esto aquí No me ha dado tiempo Más de leche Pero no me ha dado tiempo Bueno aquí Hay más hierro Así que voy a saltar Y hay agua Que es lo que a mí me interesa ¿Dónde hay agua? No me preguntéis Pero sé que hay agua Por aquí hay hierro ¿Verdad? Hierro Pa mí Pa mí Ya sé de ahí también hay hierro Bueno Pero vamos a picarlo igual Pa mí ¿Todo será hierro? Sí Genial Lo que sí voy a hacer Va a ser cambiar De esa antorcha Aquí ¿Qué hay por aquí? Bueno Hay carbón Tu 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 Carbón Carbón Por aquí hay agua Así que no es mala señal Hay agua pero está un pelín lejos Vale Ahí está el agua Vale Voy a taparla con Lo primero que me sobra Y ahora quiero averiguar Cuántas profundidades Hay aquí Muchísimas Pero muchísimas Pero muchísimas Te contaré Bueno Bueno por ahí un poquitín de agua Por allí también Y por aquí Que es el primer sitio Que voy a ir a buscar Vale Y justo aquí Está la redstone Genial Agüita No Maldición Queda solamente uno Yo he perdido dos de hierro Con una tontería Joder Qué mala suerte Que da esto Bueno Pero es hierro Así que tampoco Me ha importado mucho Si fuese diamante Ya me lo hubiese currado más Ah ya Es piedra Ops 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 Para mí Para mí Parece que hay algo Si allá al fondo hay algo Vamos Vamos Hierro Bueno Suponiendo de que esto De aquí Fuese diamante Vale Pues picaremos los de alrededor Y veíamos de que No tiene peligro Pues nos lo llevamos Bueno Aquí hay carbón Que no es que me interese mucho Lo que sí que me interesa Es la obsidiana Pero Ahora mismo lo tengo diamante Así que 9 de 9 Que los dos bloques Hacen sombra Vale Pues nada No hay nada que me interese Ahora mismo Vámonos Por aquí hay más Ahí hay Señor Esqueleto Que me va a dar por saco Excepto que me lo cargue Y el cual no me pienso cargar Si lo quito el agua Uy Dos esqueletos Pero que esto Locura Que sí Señor Esqueleto Venga vamos Ala Dos Aquí estamos Vamos a poner un poquito Se veando un esqueleto Es porque Debe de haber Un spawn por aquí cerca No muy lejos Genial Más redstone Muchísimas redstone Me va a venir Toda perfecta Bueno Acordaos Si veis algo Me lo decís El carbón no me importa Es el que no te va a morir Verás que te mueras Pesado Y hay un problema Bastante importante Que se me ha olvidado Que era señalizarme La baliza de socorro El transporter ese Me lo tengo que señalizar En el minimapa Pero bueno Estoy en la altura 11 Deberían de haber diamantes Diamantes Yo tengo un truco Para encontrarlos En cuestión de 10 minutos Encontrar 20 diamantes Pero Estamos en un vídeo Y no puedo mostrarlo Quizá cuando tenga Yo que sé Mil suscriptores O una cosa así Pues sí Pero De mientras no O dos mil likes O yo que sé Una cosa de estas así En un vídeo chulo Bueno No hemos encontrado Nada Son de mucha lava Voy a volverme Por donde estaba Y bueno Me voy a ir a casa Y vamos a cortar ya El vídeo Porque se debe haber Hecho larguísimo Vámonos Estaba aquí Si no recuerdo Premio Vale pues Me la voy a señalizar Presiono N Analis Mina Ok Mac Chip menos Vámonos Tum Ya estamos en casa El hierro Para adentro Esto para afuera Y bueno Pues Yo creo que Ya es hora de cortar Porque se debe haber Hecho Larguísimo No sé Ahora mismo Llevo Una hora Grabando Lo cual Bueno Pues hace que mis vídeos Sean mucho más aburridos Pero vosotros vais a verlo En dos partes Así que tampoco Vais a morir Bueno Lo dicho Muchísimas gracias A la Optosix Por haberme echado ese cable Ya veréis Nuevas máquinas Como por ejemplo Va a ser Esta nueva máquina De aquí A ver si la encuentro Una máquina Muy divertida Bueno Os la enseñaré En el próximo episodio En este ano Así que Adiós máquina Y esto de aquí No me lo pienso quedar Por supuesto Está Bueno pues Os dejaré el link Del canal De Datosixi Para que veáis Que tiene vídeos Muy interesantes Ya le he dado Recomendaciones Para que haga vídeos Mejores Y estas cosas Porque Bueno Tuvo un par de fallos En los primeros vídeos Espero que los haya apuntado Y haga todo lo dicho Y bueno Espero que Nos vaya muy bien A las dos personas Nos comunicamos Por Whatsapp Si También queréis hablarnos O pedirnos consejo Bueno pues por Skype Whatsapp Facebook Bueno mil sitios Por donde los podéis encontrar Yo no doy mis redes sociales Excepto que las pidáis por MP Y bueno Y de Datosixi Pues en su canal Encontraréis el Skype En el cual Bueno pues podéis Hacerle preguntas Y cosas así También tenemos Nuestros servidores Como por ejemplo Skin Island Del cual también Os voy a dejar En la descripción La IP Bueno la IP Nos dejaré el link Y bueno Nos vemos En el próximo capítulo Espero que os hayáis divertido Os lo hayáis pasado bien Y muchísimas gracias Por verme Darle like Suscribíos Bueno estas cosas Y bueno Hasta la próxima Adiós